La versión cefálica externa es una maniobra obstétrica que lo que pretende es convertir en presentación de cabeza aquellas gestaciones que al término del embarazo no lo están. Esto afecta aproximadamente un 4 o un 5% de los embarazos a término. Asumir un parto vaginal en estas circunstancias, un bebé que está de culo o atravesado, está asociado a mayor riesgo de complicaciones, por lo tanto está contraindicado un parto vaginal en estos casos. Las cesáreas también son técnicas quirúrgicas que tienen asociado a unos riesgos y hay que seleccionar muy bien qué pacientes y minimizar este número de pacientes. Las principales asociaciones científicas en obstetricia recomiendan la versión cefálica externa como la maniobra de elección en este caso en caso de gestaciones a término en las que el bebé no está colocado de cabeza. En el Hospital Universitario Quirón Salud Madrid llevamos años haciendo esta maniobra y trabajando por mejorar la información y la experiencia de las pacientes durante este procedimiento. De hecho hemos aumentado el número de casos, hemos llegado a acuerdo con las principales compañías aseguradoras y hemos creado un equipo de expertos obstetras en esta maniobra para trabajar con las pacientes y estamos teniendo muy buenos resultados. En primer lugar, uno de los ginecólogos del equipo Bersenador hace una valoración inicial en la consulta. Esta valoración es sobre todo para ver que no exista ninguna contraindicación y para explicarle la propia técnica a la paciente. Las contraindicaciones en general es todo aquello que contraindique un parto vaginal. Además existe alguna contraindicación propia del embarazo que lo tendremos que valorar en la consulta, como por ejemplo que exista muy poquito líquido o que haya problemas graves con la tensión arterial. La tasa de éxito de las versiones es en torno a un 60%, es lo que está escrito en la literatura, aunque después depende de cada hospital y de la experiencia del equipo. La tasa de complicaciones descrita es muy bajita, en torno a un 5% de complicaciones leves, como pueden ser que la paciente se maree un poquito después de la medicación o alguna alteración transitoria del monitor y solo un 0,2% de complicaciones graves. Estas complicaciones graves son las que nos llevarían a quirófano a hacer una cesárea y por eso siempre tenemos la precaución de practicar la maniobra muy cerquita de quirófano. Esta maniobra se realiza de forma ambulatoria, es decir, la paciente se va de alta en el mismo día. Lo primero que hacemos es pasar a la paciente junto con su acompañante a una dilatación para que estén en un ambiente tranquilo y agradable. A continuación se procede a poner una medicación que lo que nos ayuda es a que el útero esté relajado para que la maniobra sea más fácil de realizar. Posteriormente ponemos un monitor para comprobar el bienestar fetal. Una vez comprobamos que el feto y la mamá se encuentran bien, podemos proceder a realizar la maniobra. La maniobra puede llegar a ser algo molesta para la paciente y es por ello por lo que disponemos de diferentes recursos para intentar ayudar. Entre ellos tenemos el óxido nitroso, así como la aromaterapia, la música y la luz tenue para intentar hacer el ambiente mucho más agradable para la pareja. ¿Cuándo suspenderíamos el procedimiento? Si la mamá presenta dolor, si realizamos tres intentos que son fallidos o en caso de que aparezcan alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Tanto si la maniobra es exitosa como si no, después vamos a realizar una monitorización materrofetal durante aproximadamente 60 minutos y si no hay complicaciones procedemos a la alta domicilio. Valoraremos a la paciente la consulta aproximadamente 7-10 días después para volver a comprobar que el bebé siga de cabeza o de nalgas. Y en caso de que se encuentre de nalgas, programar su cesárea con su obstetra de referencia.